Hoy le quiero yo cantar Hoy le quiero yo cantar Al pueblo donde nací Al pueblo donde nací Mi pueblo de la laguna Mi pueblo de la laguna Es orgullo para mí Es orgullo para mí Frente a mi casa dejé Frente a mi casa dejé Una manteca pulí Una manteca pulí Al año ya regresé Al año ya regresé Ya no se acabó de ir Y ya no se acabó de ir Con los carnavales del 2000 A gozar el rojo de la espina María Machuca Una rosa y un cabelú Una rosa y un cabelú Y me trañé Y me trañé Son mi padre y mi madre Son mi padre y mi madre A quien cargaré A quien cargaré No se baila en carnavales Que yo les voy a cantar A la gente de mi pueblo Yo quiero verlos gozar No se baila en carnavales Que yo les voy a cantar A la gente de mi pueblo Yo quiero verlos bailar No se baila en carnavales Que yo les voy a cantar A la gente de mi pueblo Yo quiero verlos gozar No se baila en carnavales Que yo les voy a cantar A la gente de mi pueblo Yo quiero verlos bailar Goza, goza Rogelio Dávila René Abanto Vamos a la uncha Goza, goza Goza, goza Vené Goza, goza Goza Gracias.